Mira Mario, fue un placer reunirme con Julio Góngora, por favor, alguien que me diga, ay Dios mío, ¿quién es Julio Góngora? Por tu madre, ¿cómo es posible que yo lleve 15 años haciendo activismo? Yo no sé para quién es este señor, de dónde salió, de qué grupo, óyeme, preso político dice, y yo no sé quién es el tipo, jamás escuchó ese nombre, nunca. Y llevamos en esto, dando duro a todos, a todos los conocemos, óyeme, hemos hecho tuitazo por todo preso político, hemos, de hecho te voy a decir más, Tania Uruguera con todos sus defectos, hizo una obra performance, que era con la lista de presos políticos, y todos nosotros leímos la lista de presos políticos y formamos parte de ese coro, entonces a mí nadie me puede venir ahora a decir, Pepe el Cojo era preso político, ¿viste? Como mismo no sé de dónde salió Cativo, no sé de dónde salió el Julio Góngora, perdóname, sácame tu historial, porque de verdad que no sé quién eres, amor. Y entonces, desde que él salió, desde que el Julio Góngora llegó aquí, yo dije, uy, este hombre, yo no me voy a meter con él porque uno guarda las formas, ¿no? Y uno dice, ¿qué hará el beneficio de la duda? Porque a lo mejor estuve en una mazmorra 20 años y yo no me enteré. ¡Ah, che! Vamos a decir que está así. Oye, pero uno tiene un... Un instinto, mi amor. Cuando lo hubiese, yo dije, uy, este no viene a nada bueno. En efecto, lo tiene sentado con Milanes. ¿Y con? Es... Mario Díaz Balán. Es el llaverito de Milanes, porque hay una cosa que hacen los angentones, sí, así, es que usan presos políticos o, comillas de presos políticos, como llaveritos, como trofeos, y son sus moneditas de cambio para este tipo de cosas. O sea, el nivel de manipulación, no sé si me expliqué correctamente, pero hemos visto, incluso con presos políticos de verdades reales, pero con debilidades psicológicas. Voy a recordar el caso, perdóname, y lo voy a hablar así, de Xiomara. ¿De Xiomara? Punto. Y vamos a hablar, si hay que hablar. Lo de Xiomara, fue un secuestro. ¿Ella lo admita o no lo admita? Fue un secuestro de parte de un grupo nefasto, por más que se faje con supuestos comunistas. No me importa. Entiendenme que, por cierto, ay, es que estamos hoy muy mal. Mira, por cierto, este niño se entera de todas las acciones de los comunistas, primero que nadie. Sí, sí, sí. Cada vez que sea un comunista hacer algo, él está presente, con la cámara en la mano. Oye, es una cosa que yo creo que ves más las convocatorias comunistas que las convocatorias. No, no, nunca está, nunca está en las convocatorias anticomunistas. Lo que podemos reconocer como patrón es que hacen secuestros de presos políticos, algunos de verdad buenos y otros que no sabemos dónde salieron. Pero es una técnica de manipulación. Es una técnica de cómo llegar a altos congresistas. Porque, por ejemplo, para hablar con, para ser justos, ¿verdad? A partir de este momento, yo espero que Mario Díaz Valerz nunca más reciba a Milanes, aunque venga con el mismísimo José Aníferrer, porque se lo han puesto ahí en los comentarios. Ahora lo vamos a leer. Pero hay que ser justos también. Y si tú, como congresista de un distrito en Miami, representante del exilio cubano, te mandan una carta, un email o whatever. Por cierto, el asistente de este señor, ¿cómo se llama? Padrón, ¿cómo es? El muchacho que está al lado de Valar, siempre. Sí, sí, mi vida. ¿Qué trabajo estás haciendo tú, amor? ¿Qué estás haciendo tú, siendo amigo de Milanes a esta altura de la vida? ¿Qué estás haciendo tú? El trabajo del G2, ya te lo voy a decir clarito como el agua. Te pregunto, porque es que no es comprensible que tú dejes que tú, congresista, caiga en esto, ¿entiendes? Pero hasta ahora, vamos a decir que a partir de ahora ya no hay justificación, porque ya se lo han dicho ahí por activo pasiva. Y deberíamos hacerle cartas, llamadas de todo Mario Díaz Valar para dejarle claro cuál es el sentir de sus representantes y de sus votantes. Ahora, ¿qué hace Milanes? ¿Cómo llegó Milanes la primera vez a la oficina de Valar con Coco Fariña? Con Coco, es lo que te digo, que es el patrón que se repite. Exacto, por eso quiero amenazarlo. Él llega con Coco Fariña, como mismo llegó al Parlamento Europeo, como mismo llegó a todas partes, y llega Milanes, tronco de traidor y de pendejón, lo voy a decir así con todas las letras, que se abrió de patas con el comunista de Cancio, que se abrió de patas con los comunistas de los Marlins, ¿hacer qué? En la oficina de Valar, con un preso político, claro, porque Valar, como le escribe, tengo un preso político recién llegado de Cuba, que quiere conocerlo, es congresista. Imagínate el hombre que va a decir, y en elecciones, oye, esto me conviene. Aparte de que yo soy patriota, aparte de que yo quiero conocer al preso político, aparte de que esto es win-win. Bueno, lamento decirte, querido Mario, con el cariño y el amor que me une a tu hermano Lincoln, amigo personal mío, esto es el peor error que has podido cometer. Y a estas alturas lo tienes que saber, porque mira a la gente lo que te has puesto ahí, a parir. Exacto, vamos a leer los comentarios para que no vean que es uno, sino que es un sentir a París en general. Y obviamente, Coco Fariña, se le caga a la perra, como se dice, termina Coco Fariña haciendo aquellas defensas... ¿Cuáles fueron las cosas locas de Fariña? Bueno, que él iba a votar por Canel, que por Rojo María para allá. Sí, 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 exacto, lo de que iba a votar por Canel, etcétera, etcétera, termina peleando por una maleta en el aeropuerto, bajando de... Sí, pero, sí, en el aeropuerto por una maleta. Ya no le sirve, pues necesita otro llaverito, otra... Qué pena, qué pena porque la dictadura ha utilizado a los presos políticos justamente así, como monedas de cambio para lograr sus cosas. Que un supuesto, que obviamente ya está a otro juego, no lo podemos tratar así, pero vamos a ponernos en ese, ahí, en este enfoque, por decirlo de alguna manera, lo usen, usen, señores, es abominable. Eso es para todos. Todos los que usan a presos políticos es una abominación, es una asquerosidad. Es algo, la verdad... Vaya, no tengo palabras, la verdad. Entonces, mira aquí lo que puso Mario. Mario en ese post dice, fue un placer reunirme con Julio Góngora, un valiente activista pro-democracia. Su viaje a Estados Unidos no fue fácil, pero con la dedicación de mi equipo del distrito y la asistencia en los trámites pudimos ayudarlo a navegar el proceso de inmigración. Quiere decir que el señor Milanés cogió a Mario Díaz-Balart para traer a este señor de Cuba, ¿ok? Y yo ahora les voy a hacer una búsqueda rapidita, que se llama Julio Góngora, Julio Góngora, activista, Cuba. Voy a hacer una búsqueda en Google, que no sea de hace dos semanas. Enrique Padrón, perdón. No, que estaba buscando el nombre de Padrón, Enrique. Ah, Enrique Padrón. Hace una semana, hay un post de Facebook de febrero 19 del 2023. Julio Góngora actualiza su estado de salud, que lo hace la actualización desde Cuba con una bandera americana atrás puesta en la pared. Mira qué patriota, ¿verdad? No, y que eso es otro clásico. Cuando tú ves un opositor dentro de Cuba, súper cabanderado con la bandera americana, ese tipo de cosas también te despiertan. No lo hace la oposición. No lo hace la oposición tradicional. Porque además es fácilmente, entonces tú le estás dando a los comunistas que eres un anexionista, igual que el que te hable de anexionismo desde dentro de Cuba, huyele. Húyale, que se está criado, sos un pichón de línea. Ay, perdón por saber, es que no son muchos años, mi amor. Son muchos años. Son ríos por vida. Mira, lo más lejos que encuentro es de 2022, 2022. Así que probablemente este es un preso del 11 de julio, posiblemente. ¿Me entiendes? No hay nada de ese hombre. Lo cual, lo cual, cuando son presos del 11 de julio, sabemos que no son, déjame explicarme. No son opositores. No son opositores, exactamente. Es ciudadanía. Son presos políticos desde la ciudadanía, no desde la oposición. ¿Me explico? ¿Me hago entender correctamente? No, es que ni siquiera es del 11J, porque aquí dice Julio Góngora, protesta en el Parque Martí de Pinar del Río, junio 14 de 2023. Este, por eso es que no sé quién es. Es de ayer, claro. Porque es un opositor que salió de la nada hace un año, con la bandera americana atrás. Súpame, eso de preso político te queda grande. ¿Cuánto estuviste? ¿Tres meses, convocativo? Eso es lo que te iba a decir. Porque si en el 23 usted estaba dando una protesta en Pinar del Río, en el Parque Martí, ¿cuánto tiempo estuviste preso, amor? ¿Tres meses? Por la protesta en Pinar del Río, igualito que el otro en el muro de San Rafael. Ay, lo siento, de verdad. Les hace falta un poquito más de pedigrí. Y eso es porque no hay presos que les dé a ellos entrada. Los presos están plantadísimos. Bueno, este hombre ya ha demostrado, ¿viste? Para que tú veas, para que tú veas, que no hay que ser, ¿cómo se llama? Muy ducho. Te dije, no lo conozco. Claro que no lo puedo conocer, porque no es opositor. Así de sencillo. Y preso político, menos. Es convocativo. Es así, claro. Estuvo tres días preso. Y ahora llega aquí, soy preso político. Y mi Dalén lo trajo. Bueno, une tú, une tú los puntos negros. Une los puntos negros. Bueno, ¿qué le pone la gente? Bueno, la gente le pone, al Moni le pone, mira qué bonito, Mario Díaz-Balar, con el agentón milanés, por este tipo de cosas, que Cuba no es libre. Aquí hay tremendo descaro. Y entonces ponen este video. Yo llegué a ser el gerente más joven en Acuré, sin ser despartido, sin ser hijo de nadie. Bueno, porque yo siempre he sido luchador. Él dice que él no es hijo de nadie, que él no es familia de nadie. Y yo le voy a mostrar. Ay, un padre mío. Por ejemplo, este señor que ustedes ven acá es el teniente coronel milanés, el tío de Manuel Milán. Por más de tres décadas, el teniente coronel milanés ha sido la banda de música de Estado Mayor General de las FARC, pero nunca imaginó escribir una despedida para Fidel. Esto es para que tú veas el nivel. Escribió. Se murió el cenicero andante. Escribió la música para despedir a Fidel Castro, el tío de Manuel Milánés, que no es hijo de nadie. Escribió la música para despedir a Fidel Castro. Y tocó. Y dirigió la orquesta. Pero él llegó porque es un luchador a ser el gerente más joven de Acuré. A mí me volvieron de la escuela. A mí me expulsaron de la escuela, pero él llegó a ser. Porque yo no sé, como yo no era luchadora, ¿viste? No, tú querías tatuar a los niños. Es verdad que sí, ¿cierto? Cierto. El tío iba a componer la canción mientras yo tatuaba a los niños, seguramente. Y él, él llegó porque era bodeguero. Porque era bodeguero aguerrido, inteligente, creativo. Ay, qué joderse. Es que aguantar todo esto. Es que aguantar que bala se siente con este tipo. Qué bolada. Enrique Padrón, en serio, qué bolada. Enrique Padrón, mi vida, mi vida. Te voy a escribir. Nada más que acabando este show, te voy a escribir un mensaje. Claro. Porque ya basta. Te voy a mandar este. Mira, este video te lo voy a mandar. Para no tener que decirte nada. Escucha lo que dice el tipo. Pero yo, la muerte de Fidel. Pues se me ocurrió, digo, ¿qué le toque de Fidel? ¿Con qué música puede irse Fidel? Digo, tiene que ir con una música social hecha para él. Él no puede ir con una match full. Tiene que ser una música hecha para eso. Cuando empecé a probar la música. Vi que algunos compañeros empezaron a llorar. Y dije, bueno, esta es la música. Y me empecé a sentirme, a moverme con la música. Y dije, esta es la música eterna. Este es el tío de Manuel Milanes. O sea, un tipo bien conectado. Pero lo peor de todo, no es el tío. Porque tú me dices, bueno, es el tío. Brian, tampoco es. Les voy a mostrar algo. Por ejemplo, su madre. Margarita Pisonero. Ay, esta es Margarita. La mamá de Milanes. Cierto, cierto. Esta es su madre. Y esta es su hermana. La hermana de Manuel Milanes. Ellos viven ahora mismo en Barcelona. Ha trabajado en Ministerio de Comercio. O sea, que siempre fue una familia conectada. La madre trabajaba en Ministerio de Comercio Exterior. Y además era de las que más arriba estaba posible. Espérate, y en la Cámara de Comercio de Cuba. Ahí abajo dice Ministerio de Comercio y Cámara de Comercio de Cuba. Todo eso es de los militares. Todo eso es de Gaviota. Todo eso es de Gaesa. Todo eso. Dios mío. El papá de Milanes, fundador de Gaesa, dicho por el propio Milanes, que hasta el otro día, cuando nosotros barrimos el piso aquí con él, en su foto de perfil eran dos helicópteros que había puesto, dos helicópteros negros de tropas especiales que había puesto el 11 de julio de 2021. Entonces, pero no, Milanes no está conectado, no es hijo de nadie. Él llegó a ser el gerente más joven de Acoré por su cara linda. No nada. Milanes te acaba de decir que él llegó sin ser hijo de nadie. Que tú sí, el tipo es un mentiroso. Es un mentiroso patológico. Vamos a ver quién es el padre. El padre es este señor, que es un teniente coronel retirado de Minin, que fue jefe de una unidad de licor. Este es el padre de Manuel Milanes. También otro militar enchufado más de la dictadura. Jefe de una unidad. Otro personaje más colocado ahí. Entonces, Milanes es tan descarado, pero tan descarado que dice que él no era hijo de nadie. El gerente más joven en Acoré, sin ser despartido, sin ser hijo de nadie. Bueno, porque yo siempre he sido un luchador. Ni él tenía nada que ver con nadie, pero ahora yo te voy a demostrar cómo él también perteneció a los órganos de la dictadura. Este es su padre. Aquí tenemos una foto de la boda de Manuel Milanes. Con papá. Aquí vemos la madre. Esto fue en la boda de Manuel Milanes con Kenia Margarita. Hace unos añitos atrás, en Dominicana, o sea, no estamos hablando de que yo que no le hablo a mi papá por comunista. Hace 20 años. Claro. Aquí lo que es una partida descarada. El padre, la madre... Es un mitómano, manipulador, estafador... Y el tío, teniente coronel. Mira tú qué cantidad de gente militares. Pero más allá de eso, en un directo, Manuel Milanes nunca en su vida había dicho que pertenecía a ningún órgano de la dictadura. Él siempre se negó. Él nunca había hecho nada. Bueno, es que te lo acaba de decir aquí. Sin ser despartido, sin ser hijo de nadie. Sin ser despartido y sin ser hijo de nadie. Ya les demostré que hijo de alguien si era. Ahora les voy a demostrar en este directo cómo él reconoce fue de la UJ. Vamos. Todo el que jura sabe que traicionar dentro de la FARC y dentro del menín es muerte. Eso no quita que nosotros tengamos la valentía. Yo... Aquí es donde se le va. Yo fui de la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo fui administrador de bodegas. Yo fui dueño, pero aparecía como gerente de... ¿Cómo se llama? Coco fue francotirador. Coco fue francotirador. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo se puede decirlo en francés primitivo? ¿Qué hijo de puta es? Ya cuando se ve perdido, le tiran los dedos al coco. ¿Le tiran los dedos al coco? El coco fue francotirador. Amigo, amigo. El coco fue el tipo de candidato al coño. ¡Qué hijo de puta! Lo tengo que decir así. ¡Padre santo! A ver, te fue el sol que se echabó solito. Yo me fui de la UJC, dijo milanés, porque yo no. Ay, Dios mío. Nunca milanés. En ninguna parte. Y milanés, oye, me dice que no es hijo de nadie y que nunca estuvo en el partido. ¿Verdad que no estuvo en el partido? Estuvo en la UJC. ¿Viste? Y saliste para Dominicana antes de los 30 años. Por eso no estuviste en el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!